¡No! ¡No me jodas, no me jodas! ¡Joder, coño! Muy buenas chavales, aquí estamos, nuevo vídeo Estamos aquí en el jueguito este De ser un poquito ninja, ser un poquito hábil Que es jugar en una mansión e intentar Matar a los máximos enemigos posibles Y veremos a ver que tal se nos da, me han dicho que es bastante Complicado, me lo sabéis recomendado a vosotros El juego, y veremos que tal Podemos sobrevivir, ¿no? Te dan espadas, puedes coger armas y demás Saltar, bueno, chorraditas de estas Es un juego muy simple, pero está muy chulo Así que, veremos a ver que tensión hay Vamos ya Estamos en el juego, ¿eh? O sea, ahora mismo Les estoy oyendo, están, mira Hay dos aquí en la terraza esta Y tenemos que saltar por aquí Vale, ya he saltado Acabo de saltar, uno me lo llevo Y otro también Vale, pillo su arma ¡Ojo! Madre mía, ya empiezan, ya empiezan a venir Hay que estar muy Fijándonos mucho En las... ¡Me cago en la madre que lo parió a todo! Otra vez, quiero jugar a esto ¿Qué puede ser? ¿Pero por qué salgo aquí? ¿Por qué salgo aquí, animales? ¿Pero qué dice esto? Nada, nada Vamos a echar desde fuera Vale, por aquí es imposible Casi nos pillan dos Así que vamos a entrar por esta zona ¿Qué es lo que se hacía? Primero Segundo ¿Vale? ¡Madre mía, chaval! Vamos a pillar esto Viene alguno por aquí Por alguna de estas puertas viene alguno Ojo Es que las estoy escuchando Vale ¡Madre mía! Me voy corriendo por aquí ¿Qué hace aquí uno? ¿Qué hace aquí uno de esta mierda de puerta? Bueno, me voy Bien Estatoclista aquí Estatoclista Vamos a pillar esta Tiene 30 balas Vale Bien 16 balas Una escopeta Una escopeta ¡Madre mía! Cuatro balas tiene esto, ¿eh? Hay uno por detrás Hay uno aquí Bien, 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 bien Nos estamos haciendo bien Nos quedan 13, ¿eh? Bien Bien Ojo ¡Puh! 11, 11, 11, 11 Es que no hay 10 balas ¿Qué es lo que he expuesto? Se ha pispado y ha entrado Bueno, se ha pispado y ha entrado Bien Mierda Mierda Mierda, pilla esto Cerramos aquí Abre, abre, abre ¡Abre! Ten huevos y abre No abre, ¿eh? Vale, voy a salir yo un poco Bien, bien, bien Bien Se trasca, se trasca Vale, esta tiene 12 Cuidado Tiene uno Quiero por aquí ¿No se atreve? Se baja Seis Quedan seis Quedan seis Quedan seis Bien, 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 bien No tengo balas, tío Vale, esta tiene 30 Me queda uno Con nueve balas Me la voy a jugar Me la juego Por arriba Bien, 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 bien Está que bajo Justo Está que bajo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Me la juego y salto Hasta luego ¿Vale? Está aquí Está aquí justo ¡Bien, coño! Bien Bien, chaval Hemos ganado El primer nivel Que es la casa esta La mansión Que se llama Lo hemos hecho La segunda no había jugado nunca Y bueno Es complicado Tampoco es muy difícil O sea, tampoco es muy fácil También os lo digo Ahora como estoy viendo Me acabo de dar cuenta Que lo tenía en modo normal Por eso he dicho Que era muy fácil Vamos a echarle Uno A ninja ¿Vale? Vamos a echarle En la Vamos a echar otra En la misma En la misma En el mismo mapa Que es la mansión Y veremos a ver Cómo nos Desenvolvemos O sea, bastante importante Bueno, estaba acojonado Porque vienen de todos los sitios Veremos a ver Ahora aquí me pillarán Del tiro ¿O no cómo? Porque es que yo soy Ya no lo sé A ver Esto se me Se me Resiste siempre Vale Bien Bien, bien, bien Bien Hola Un ninja es imposible Yo creo que Siendo niña es imposible A no ser que vaya por aquí A ver Fíjate Si están 20 aquí Están 20 Es muy difícil Siendo ninja Es muy difícil ¿Cómo puedo hacerlo? Se entera Se entera este Vale Voy a intentar subir por aquí Fíjate No, es imposible De ninja es imposible No sé cómo hacerlo ¿Cómo coño se hace? Pero bueno Voy a intentar una vez más De ninja Que ya me han detectado Rompiendo un cristal Ay, por culo De ninja era imposible O sea, ya te lo digo yo Que era imposible Yo no lo he conseguido He hecho todo lo posible Es imposible Y viene Me cago en la leche Vale He cargado 3 Quita el puto cuerpo Vale, vienen por aquí Bien Me he quedado sin balas Se trasca, se trasca Se trasca Entra por No me ha entrado Por la ventana Bien, 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 bien Nos tenemos que recargar Oh Qué difícil es, chaval Coño Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo a todos Viene mazo de gente ¿Vale? Hay que ir, hay que ir Hay que ir ¡Madre mía! ¿Vale? ¡Vale! Yo creo que hay que subir arriba ahora Fíjate, fíjate, fíjate La que hay aquí montada, tío Vámonos por aquí Tenemos el lío ¡Fíjate! Y me sigue pegando ¿Pero qué es esto? ¡Qué difícil! Vale, tengo un arma No la puedo utilizar Increíble, porque no lo coge No, tenía que haber cogido el arma ese A ver, a ver si puedo salir de aquí No, es imposible Salir con ese tío desde aquí Es imposible Hay que empezar de nuevo Bien ¡Vaya chazo que me acaba de pegar! A ver, again Again ahora Bien Bien El truco es el salto Vale, aquí tengo armas, ¿eh? En esta zona tengo armas Vale Bien Tengo cuatro balas, ¿eh? No tengo balas No tengo balas Pilla esta ¡Uf! Vale, tengo otra No me vengan por detrás ¡Joder! ¡Puta! Por detrás A ver ahora ¿Egay? ¡Egay! ¡Egay! ¡Pu! ¡Qué hostia, tío! Vale, aquí tengo al mate Tengo otra arma Bien Bueno, 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 bueno ¿Cómo se trasca? ¡Aquilax! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Que vienen por arriba ahora también! Vale, lo podemos pillar, lo podemos pillar Bien Vale, tengo otro arma ahí ¡No tengo balas! ¡Dios! Estoy de arma Estoy de arma Vamos, vamos, vamos Puedo hacer algo, ¿eh? Vale Vale Un poquito de precaución Bien ¡Bien! Dos tiros en la cabeza Y se nos escapa Nace aquí uno Bien El bug Ahora me lo tengo que jugar A por un arma Se lía, se lía, se lía Cuidado Uf Se lía, se lía Se lía muchísimo aquí Vamos a pillar esta ¡Oh! Madre mía Vale No se han vuelto A pillar de momento, ¿eh? 24 balitas Vamos a volver a nuestra esquina Aquí hay otro arma Y aquí hay otra Espero que no sea la mía Vale Somos como unos ninjas ahora Se lía, se lía, se lía Se lía, se lía Hay que esperarle Pilla algo Pilla algo Pilla algo del puto suelo Pilla algo, idiota Vale Madre mía, chaval No sé ni dónde está el ship Ahora mismo ¡Dios! Pero ese chaval Qué animal Qué animal Nos quedan 19 He matado a 21 Yo creo que el máximo que he matado aún Todavía, ¿eh? No sé ni dónde está el ship No lo sé No lo sé No lo sé No, no me jodas No me jodas Joder, coño 23, lo máximo que he matado Yo ya no puedo dar más de sí Porque me va a explotar la cabeza Si queréis más de este juego Amigos Pues lo podemos subir Pero decirme algún truco por aquí, por los comentarios Porque es que es imposible, o sea, te lo digo en serio Que es imposible, he matado 23 como lo máximo Que he matado, estamos en el modo En el modo, este, survivor Survivor, en la mansión No sé cómo será este Para el próximo episodio, si os gusta, dejad un me gusta A ver si podemos llegar a 1500 likes o una cosa así Yo creo que es un juego bastante chulo Y si os gusta, pues seguimos subiéndolo Un saludo y nos vemos hasta la próxima Adiós